muy buenas salvajes bienvenidos de nuevo hoy en la zona apocalíptica los que llevéis mucho tiempo en el canal sabréis de qué hablo es un gran paseo marítimo en un lugar remoto que está en estado abandono y me venido con el surf skate y os voy a enseñar un par de filos muy guapos que acabo a adquirir y más cositas venga vamos allá siempre que veo esta escalera pienso aquí podría hacer el baile el jockey de la película no os imagináis ayer yo que bajando y bailando la gente pues vamos a ir viendo la victorino x mira cómo estoy bien pues la victorino la he conseguido joder que me caigo para atrás me ha conseguido haciendo un trueque con gabriel salve vale ya sabéis gabriel salve es un youtuber de que hace busca y supervivencia muy conocido y hemos hecho un trueque y adquirido esta victorino x cadet que viene en esta funda de cuero hecha por el mismo encaja a la perfección y ésta es una a lo oa lox que es porque tiene las cachas de aluminio me encanta este modelo porque el aluminio así plateado con el logo aquí de victorino que destaca mucho en rojo está súper chulo aquí le han puesto esta cuerdecita de cuero en la anilla está de 84 milímetros si no me equivoco si la comparas con una spartan es un poco más pequeña es una bolsillera tiene su filo principal vamos a ir viendo su abrelatas con destornillador plano el destapa botellas este quita tapones para pelar cables y destornillador plano si digo algo mal perdonad pero ya se entiende y el filo este que es una lima vale y listo lo básico y principal que necesitas por con una navaja bolsillera victorinos cadet alo bueno pues damos una vuelta y vemos el próximo filo vale la guardamos en su fundita muy bien hecha para protegerla y ahora vemos el otro bien vamos por el siguiente filo espero que no venga nadie y me fastidie porque ya he visto algunas personas por ahí sueltas esperamos que he sacado el que no es vale pues se trata de esto un cuchillo de cuello un neck knife y esto no entraba dentro del trueque pero gabriel me lo ha regalado vale porque sabe lo que me gusta y sabía que me iba a gustar es un neck knife un ruin vale ya sé que mucho nos gusta esta marca pero tiene muy buenos cuchillos vale y este viene con su fundita de kydex fijaos vamos a sacarlo viene que una vez encaja encaja muy muy bien de tal manera que no se suelta de ninguna forma fijaos y está duro 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 así tal cual no puede sacar siempre tienes que hacer un poquito de palanquita aquí vale la cadenita es un poco corta lo cual a mí no me entra pero ya sabéis que tiene su cierre por aquí por donde está a ver si lo vemos vale aquí y con esto pues te lo puedes poner y quitar esto está hecho por si se te engancha en algún lado que se suelte que no te corte el cuello básicamente y bueno este es el cuchillito muy bonito fijaros que tiene aquí punta rompe vidrios porque es un cuchillo tiene diría dos funciones de rescate y también de desollador ahora vais a ver la hoja que tiene se abre aquí una mano tanto por derecha como por izquierda y tiene esto para desollar o cortar cinturones puede hacer dos funciones vale es pequeñito corta muy muy bien fijaos todo en negro y a mí la verdad me ha encantado ha sido un regalo estupendo porque a mí me encantan este tipo de filos es lo ideal para llevarlo en el vehículo por si tienes que cortar el cinturón por si tienes que romper el vidrio y aparte no te pueden decir nada por su tamaño y encima lo puedes colgar en cualquier parte pues con su fundita de caídas que está a la mar de guapa es así muy muy bonito es algo que me ha encantado y bueno ahora vamos a seguir un poquito acero inoxidable 440 vale fijaos lo que ocupa nada te entra en la mano muy muy bonito muchas gracias a abril lo más seguro que lo lleve siempre en el vehículo vale es importante en el vehículo llevar una herramienta para emergencias para poder cortar el cinturón en caso necesario y sobre todo romper la ventanilla del vehículo y bien amigos hasta aquí el vídeo os quiero agradecer por acompañarme en un vídeo más hasta aquí esta aventura hacía tiempo no venía a la zona apocalíptica espero que os hayan molado los filos que opináis de estos filos os gustan tenéis parecidos la zona apocalíptica lo veis interesante quiero verlo en comentarios y compartiremos opiniones y lo que os parece todo y siempre contesto a los mensajes aunque quizá a veces tardo un día o dos pero siempre los leo todos y los contesto todos gracias por estar ahí y hasta la próxima gracias